Robotex 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 Así son los Micronianos. ¿Tienen armas tan poderosas? Estoy muy impresionado. Su habilidad para pelear es mucho mayor de lo que soñé. Me encanta, sí. Así que esto es lo que llaman cantar. A mí me agrada mucho. Podríamos escuchar a la verdadera cantante si fuéramos espías y viviéramos en los Micronianos. Por supuesto. A decir verdad, si escucharon a la cantante les agradaría más que esta muñeca. Este canto me hace sentir muy extraño. Esperan a escuchar la otra canción. Así que hay otra más. Lo que escuchamos fue una canción. Es la forma en que los Micronianos se divierten. Y hay dos canciones dentro de cada muñeca. Fue increíble. ¿La escuchó a vos? ¡Vamos! 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 ¿Dices que hay un caos a bordo del crucero de Everytime? Así es. Los tres espías, cuando a Rick Luron, quienes infiltraron en la nave Robotech, trajeron consigo una muñeca que canta que está causando gran confusión. Ah, eso no es problema, Grell. Hay mucho más de lo que usted supone. Existe el rumor de que algunos hombres planean desertar hacia la nave Robotech para vivir con los Micronianos. ¿Qué? ¿Planean desertar? ¿Por los Micronianos? Sí, señor. Fue lo que escuché y no se trata de unos cuantos... ¡Ya basta! Sí, señor. ¿Cómo puede ser que suceda algo semejante? Responde a esa pregunta, Grell. No estoy muy seguro, mi Lord. ¿Alguien del alto mando sabe de todo esto? No, señor. Así que todos han enloquecido por lo que sucede en la fortaleza, ¿eh? Pues yo voy a destruir a los Micronianos junto con su nave Robotech. Comandante, capturar Micronianos. ¿Qué? Que capturemos a algunos Micronianos y los llevemos a bordo, señor. Estudié detenidamente su reporte y esta es la única solución. Los Micronianos, en mi opinión, han descubierto los secretos de la protocultura. Como resultado de estos hallazgos, son peligrosos para nosotros. Necesitamos capturar algunos y traerlos para hacer una evaluación científica. Y cuando se completen los estudios, Rita, pasaremos a la última parte de mi plan. Y esa etapa será el fin para ellos. ¿El fin, señor? ¿Qué quiere decir, señor? Un prolongado contacto con personas que tienen conocimiento para protocultura es malo para nuestros soldados. Para evitar este contacto, debemos recabar los más datos posibles y después destruirlos. Es la única forma. Ahora, cumplan con mis órdenes. Sí, señor. En la fortaleza hay una mujer del tamaño de esta fotografía que canta para los Micronianos. Déjame verla. Es mi turno. Yo quiero verla. Préstamela. Vamos a atacar la fortaleza espacial muy pronto. Todo el personal a sus puestos de combate. ¿Qué vamos a hacer? Si atacamos la nave, quizá muera la chica y jamás la escucharemos cantar. ¿No lo creen? Sí, queremos escucharla cantar. No es solo el canto. En la ciudad tienen muchas cosas que no conocemos. Y si los atacamos, entonces... Bueno... ¿Por qué no los salvamos si nos salvamos también? ¿Pero cómo? No lograremos nada soñando con el futuro. Cuando empiece el ataque, ¿por qué no nos infiltramos en la nave enemiga? ¡Qué gran idea! Muy buena. Pero si nos descubrieran, ¿no nos ejecutarían, Rico? Es el riesgo que debemos correr. ¿Ah, sí? Pues cuenten conmigo, porque quiero todas esas cosas que jamás he tenido en mi vida. ¿Sí? ¿Yo también? Sí, yo también. ¿Yo también? Yo también. Podrán ir los que deseen. Pero antes de entrar en la nave micromiana, debemos ser de su tamaño. ¿Y tú sabes operar la máquina conversora, Bron? No. Tal vez yo pueda. Hace falta un experto para operar la máquina conversora, ¿verdad, Carita? Sin permiso. No. ¿Y qué esperabas, Bobo? Si descubren nuestro plan, estamos muertos. ¿Quieres escucharla cantar en persona o no? Bueno, sí, pero... Si nos ayudas, te doy esta fotografía y la muñeca cantante. ¿Qué opinas sobre esta oferta, Carita? Pues no sé. ¿Eh? Tenemos que funcionar como equipo. Si nos mantenemos unidos, disfrutaremos de una nueva vida con los micromianos. Sin saber lo que se planeaba en la nave enemiga, la vida a bordo de la fortaleza continuaba. Durante la tregua, es bueno pensar y recordar. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué va a sucederme? ¿Acabaré en una batalla como Roy y Ben? ¿Qué va a sucederme? ¿Qué va a sucederme? ¡ 예�le! ¡sayme más! ¡ayú de la otra parte! Where we will find A brand new world A world of things we've never seen before Where silver suns have golden moons Each year has 13 Junes That's what must be for me To be in love That's it, Min Mei I'm going to protect her No I'm going to be negative I need a positive attitude for Min Mei and for me Yes Ladies and gentlemen I have the honor to present you A the wonderful cantante Min Mei I thank you all your presence Es maravilloso estar entre ustedes Espero que les guste esta canción Para mí es especial To be in love Must be the sweetest feeling That a girl can feel To be in love To live a dream With somebody you care about Like no one else A special man A dearest man Who needs to share ¿No les agradaría que esta tregua se prolongara más? A mí me gustaría tener un novio como el que describe en su canción ¿A ti no, Vanessa? ¡Claro que sí! ¡Ah, miren! ¿A ti no, Vanessa? ¿A ti no, Vanessa? Alguien aquí en la mano Con quien compartir tus pensamientos y sentimientos Parece que solo fue ayer cuando estábamos juntos, Roy Aunque en mi corazón no seguimos estando Siempre estaremos juntos Nada hará que eso cambie, Roy Nada Claudia debe estar pensando en el comandante Fokker De ser así Esta canción debe traerle recuerdos muy tristes, ¿no creen? Como si fuera difícil olvidarlo También está afectando a Lisa No logro apartarlo de mi mente Lo que dijo cobra sentido cada día Aún puedo escuchar sus palabras y salgas No estoy seguro de que las prioridades sean las mismas para todos Esta lucha no tiene sentido, resulta totalmente inútil Solo produce destrucción y tristeza No hay ganadores en esto Nadie resulta vencedor, nadie No, no puedo cambiar por él Yo soy militar No debo pensar en él, no debo Miren cómo la victoria Ella se lleva toda la atención mientras la lucha y las muertes siguen por doquier No hay nada que se pueda hacer al respecto En un momento regresaremos con Robotex Amiguito, de nuevo con ustedes, Robotex A bordo de la nave de Ebrita y el plan para capturar la fortaleza espacial continúa Así que piensas que el enemigo realizará un ataque con Daedalus contra nosotros Sí, y aunque aparentemente el plan parezca peligroso Si utilizamos el plan Daedalus para nuestro beneficio Podríamos introducir un escuadrón de asalto a su nave sin que se dieran cuenta De ser así no solo atraparíamos a los micronenos sino al generador de la protocultura Me parece un riesgo justo si capturamos la nave En efecto señor, pero necesitamos asegurarnos de que lleven a cabo su ataque como nosotros lo deseamos Debemos maniobrar para que puedan colocar a Daedalus en la escotilla de nuestra nave Y de ese modo obtener el tiempo suficiente para que aborden nuestros soldados Muy buena estrategia Sí, esta operación surgió después de estudiar detenidamente el modo de combate de los micronenos Mismo que nos reportaron nuestros espías Me agrada Todavía no nos descubren así que al menos hasta ahora hemos tenido suerte Pero aún no podemos cantar victoria Y mientras estemos aquí más vale que sea en silencio o de lo contrario nos pueden descubrir Atención escuadrones, recortes y ciclops Diríjanse a la escotilla y esperen instrucciones Dijo que fuéramos a la escotilla, o sea que hubo cambio de planes Tranquilícense El plan sigue siendo atacar la fortaleza, ¿o no? Seguimos teniendo la misma oportunidad, así que escuchen Atención escuadrones, recortes y ciclops La nave microniana se encuentra a la lista e iniciaremos nuestra operación cuando envíen a sus combatientes Recuerden, esperen mi señal Y ahora que todo está listo No habrá nada que salga a los micronenos Capitán Global, venga a ver, señor ¿Qué pasa? ¿Eh? Son solo 30 naves, señor ¿Solo eso? Sí, señor Bien ¿Sí? Comparado con la capacidad total de la batalla del enemigo, esto es solo una pequeña parte de su flota disponible Ahora depende de nosotros el obligarlos a retroceder Lisa, ordene que todos los baritécs la ataquen Sí, señor Pilosos 40, adiós la roja, adiós la roja, esto no es un simulante Repito, esto no es un simulante Pilosos 40, adiós la roja, 30 naves enemigas se aproximan por la visión 24 ¿Entendido? Entendido Rick, esto parece peligroso, ten mucho cuidado No tienes que decírmelo Bueno, ven, aquí voy Ciclos y Pazos Pots, atajen ya Muy bien Hasta ahora están siguiendo el mismo patrón de ataque Aquí operaciones, ya despegaron todas sus naves Diga a todos los cruceros de combate que quiero que se dirijan hacia el enemigo, siempre detrás de mí Enseguida, Milo Y diga a los comandantes que no se preocupen por pequeñeces Nuestro objetivo es capturar la nave, no destruirla Yo me haré cargo de ellos, Max Oh, Capitán Mantengan a los Variteg en acción lo más posible antes de utilizar al Daedalus Lisa, parece que tendremos que destruir a los cruceros enemigos de uno en uno Comprendo, señor Preparados para atacar con Daedalus a mi señal Entendido ¿Están listos? Es hora de introducirnos a la fortaleza Sí, es nuestro día de suerte Una vez que estemos adentro, podré decir lo mismo Oye, qué aguapiestas Es que si nos encontramos en el sitio equivocado o en un mal momento, van a matarnos Tenemos que esperar a este momento justo Es verdad Se lo diré a todos Y mi siguiente canción ¿Qué sucede? Mil May, tienes que seguir cantando para evitar el pánico Permítame Escuchen todos, el concierto va a continuar Así que regresen a sus asientos No hay por qué asustarse Sigamos con el espectáculo Por favor, tranquilícense y regresen a sus lugares Mil May, va a continuar cantando para ustedes Ahora escúchame, Mil May Tienes que seguir cantando y lo más fuerte que puedas Sí, pero... Sé valiente y hazlo Por favor, yo sé que tú puedes Pon el corazón en ello, Mil May ¿Eh? Un, dos Muy bien, Mil May Es estupenda Estoy orgulloso de ella Sabía que podía hacerlo Capitán, la flota enemiga se aproxima a nuestra posición a velocidad de colisión ¿Pretenden embestirnos? Qué absurdo Lo siento, Capitán, pero su flota nos tiene completamente rodeados Ordene ataque de Daedalus de inmediato Sí, Capitán Concéntrese en la nave principal Una vez que acabemos con ella, continuaremos con las demás Inicie un ataque de Daedalus enseguida Sí, Capitán No, ¿es cuándo? No ¿Dónde? ¿Qué pasa? Naves enemigas se han infiltrado en la fortaleza ¿Qué? ¿Enemigos a bordo? A la derecha, por ese corredor ¿Dices que hay Bateloids a bordo de la fortaleza? Exacto Y lo destruyen todo Tienes que regresar a la base Lisa, ¿atajaron la sala de concierto? Aún no tengo ningún reporte Por favor, díctate prisa Mark, hay Bateloids a bordo del SDF-1 Tenemos que regresar ¿Cómo un juego de niños? Diez naves enemigas están en la calle Lilac Tratamos de resistir Aquí área de control B No podemos detenerlos Necesitamos ayuda Guardia de la avenida Gate 10 Tenemos que retroceder De lo contrario Esperen, no ¿Cómo puedo pensar en él en un momento como este? Solo espero que esté bien Muy bien Así se hace, mi ley Eso No te asustes Tienes que seguir cantando Hazlo con el corazón No tengas miedo No van a hacernos daño Estoy seguro ¿Te sientes bien, Kyle? Sí Ven, te ayudaré. ¿Aún hay signos de vida? Nada que yo vea. Vic. Habla, Max. ¿Qué tan mal están por allá? Muy mal, Max. Peor de lo que pensé. Aquel es el guerrero mitroniano. No hay duda. Tiene que ser él. ¡Cuidado! ¡Eso es! A ver. Tienes que alegrarte. Eso es. Así está mejor. Y May es mucho más fuerte de lo que pensé. Estoy tan orgulloso de ella. Iré por ti, mi mente. ¡Gracias!